La verdad es que muchos esconden detrás de una mansión y una vida llena de ocurrencias. ¡Es una mentira! ¡Nosotros somos una mentira! ¿Me oíste? ¿Qué más tú quieres? A ti. ¿Qué más tú quieres? 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 La verdad de la traición disfrazada de amistad. A mí nadie me roba, ¿viste? Los mismos puercos que se olvidaron que tú tenías hijos, los mismos puercos que se te van a mirar. Déjame decirte algo, tu hermano tiene cuentas pendientes conmigo y él lo sabe. Y las cuentas de él son las cuentas mías. ¡Paso! La verdad es que muchos vivos, pero nadie quiere contar. Yo lo que siento es como si yo me estuviera estrangulando. Al que Dios le pone los encima, no se le escapa. Ni nosotros. Dime que tú quieras de mí. 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 El 22 de marzo conocerás la verdad. Dime que tú quieras. Gracias por ver el video.